Xochimilco, pueblo pintoresco ubicado al sur de la Ciudad de México, pueblo de tradiciones que se niegan a morir. Es una de las pocas delegaciones rurales de la capital del país, 122 kilómetros cuadrados que se encuentran en el olvido. El terremoto del pasado 19 de septiembre vino a evidenciar la falta de compromiso por parte de las autoridades. La ayuda es mínima, ha dejado de fluir no sólo para los damnificados del sismo, sino para la población en general. Los habitantes no confían en el delegado Abelino Méndez Rangel. Los vecinos también ya estamos cansados de tantas mentiras de este tipo de personas políticos que no cumplen su palabra, ¿no? Básicamente, por eso no se ha logrado la rehabilitación del puente y ha afectado a más de 500 familias que viven en esta localidad y más de 200 productores que es el ingreso para el paso de la zona chinamperada allá atrás. Los daños que dejó el sismo son evidentes en las casas. Las familias damnificadas siguen en espera de una ayuda que se niega a llegar y de un dictamen de protección civil. A pesar del riesgo, no tienen otro lugar a dónde ir. Algún apoyo, algo, porque no tenemos a dónde ir. ¿A dónde vamos? Si nuestra vida está hecha aquí, no tenemos a dónde ni a quién recurrir. Difícil vivir con la casa apuntalada con polines. Sí, muy difícil. Día a día estar preocupados porque no se nos vaya a caer. O que vuelva a temblar y se resbalen los polines y entonces sí nos quedamos aquí. La gente cuenta que las noches son de verdadero terror. El sismo multiplicó los problemas de la demarcación, además de la promesa incumplida por el delegado de entregar concluidos los trabajos de repavimentación de la principal vía de acceso al pueblo de Caltongo. El sismo fue aprovechado por las autoridades para justificar su falta de cumplimiento. Hace ratito yo les decía que esta obra había nacido muerta, que nunca debió de haber sido aceptada. El 70% de la producción de flor de cempasúchil que produce Xochimilco se perdió por la obra inconclusa de la Avenida Nuevo León en el pueblo de Caltongo. La producción de la flor de Nochebuena podría perderse toda si el delegado no cumple su palabra. Entonces para nosotros los productores es un problema realmente sacar nuestra producción. No hay. Si vamos de aquí al otro lado del pueblo de Nativitas, ahí hay unos socavones espontosos que no permiten la salida. Son miles de familias que dependen del cumplimiento de la palabra de un funcionario, de un delegado que tiene en el olvido a miles de personas a las que juró cuidar y procurar en todo momento durante su administración. Situación que señalan los vecinos de Xochimilco simplemente no ha ocurrido. Antonio Jiménez Ugalde, Meganoticias TBC.